Pequeños guerreros, cualquier cosa que haya sido la decisión del público, ustedes ya dejaron un huella muy importante en este escenario y nunca los vamos a olvidar. El aplauso para cada uno de ellos, por favor. Muchas gracias. Ha llegado el momento de pedir el sobre con los resultados de parte del público. Muchas gracias a Rafael Oliveros Lara, notario público. Muchas gracias. Gracias. Gracias, notario público número 45 del Distrito Federal. Y antes de decir qué escuadrón se salva, quiero pedirle a Flaquito unas palabras para nuestros escuadrones. Flaquito. Ay, Dios mío, estos momentos son de los que uno quisiera que no llegaran nunca. Pero creo que cuando entra uno a una competencia tiene que estar... Ustedes están muy pequeñitos, pero tiene uno que estar preparado. Para perder o para ganar. Ustedes a esa edad tienen un camino abierto, larguísimo todavía. Yo les digo y les auguro que todos ustedes, cada uno de ustedes, son unas estrellas. Dios manda diferentes caminos. A veces no es tan recto. Pero siempre, si es por acá, vamos a salir más adelante. Les deseo suerte a todos y que Dios los cura. ¡Flaquito! A todos les quiero decir que la vida les ha dado una gran experiencia. Es un regalo. Imagínense que con esta experiencia ustedes han aprendido a luchar, a defender, a pelear por su sueño. No importa quién se vaya hoy. Esto no es ningún tipo de final. Es el comienzo. Y tienen que seguir luchando. Van a haber muchos obstáculos en la vida. Yo siempre digo eso. Se van a caer muchas veces. Pero la manera donde van a brillar es cómo se levantan. Porque de cada caída ustedes van a ser más sabios, más fuertes y se van a convertir en los grandes gigantes que algún día van a llegar a ser. Entonces, prométanme que siempre van a seguir luchando. Les quiero mucho. Gracias, Bianca. Gracias. Y voy a dar a conocer el nombre del primer escuadrón que se salva. Y el primer escuadrón salvado. ¡Súperpoderosos! ¿Ves? Vayan para atrás. Órale para atrás. Venga, nosotros dos aquí. Al ladito mío. Al ladito mío, mi amor. Véngase acá. Véngase acá, por favor. Véngase aquí. Y el escuadrón que deja la competencia. Pequeños guerreros. El aplauso, por favor, para pequeños guerreros que los adoramos. Gracias por tanto talento entregado en este escenario. ¡Véngase acá, por favor! Para ver que yo vivas de como yo De vieños gigantes, aquí hoy en mi corazón De vieños gigantes, mis sueños que nos ilusió Están amantes, que se me alcanza de Adelante, por favor, pequeños guerreros, un pasito adelante, por favor A los pequeños guerreros, por favor, adelante Ahí está la porra de toda su gente Muchas gracias, pequeños guerreros, por todo el talento Y el cariño que nos regalaron en este escenario Seguramente los vamos a seguir viendo Porque son unos pequeños gigantes, ¿verdad? Esa porra para pequeños guerreros, por favor Y ese aplauso es para ustedes Los adoramos Y gracias a todos ustedes, buenas noches Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Fue una noche emotiva Los sentimientos estuvieron a flor de piel Los pequeños guerreros quedaron eliminados Y el próximo domingo, ya en la recta final La competencia se pone más emocionante Es noche de sentencia Solamente por una décima Un escuadrón está en la semifinal El pequeño gigante 2 El próximo domingo A las 8 o 7 centro para un emisión Un día con la información más completa